El próximo domingo y lunes vamos a estrenar en el SENA el sistema de voto electrónico y voto biométrico, el sistema más moderno y más transparente de votación, para que nuestros aprendices elijan a sus voceros, a sus representantes, los jóvenes que van a representarlos frente a la institución para que las cosas funcionen bien, para que nos ayuden, para que nos ayuden a que haya calidad, a que haya pertinencia, a que el SENA siga siendo la entidad más querida por los colombianos. Invito a todos los aprendices a que voten pensando solamente en eso, pensando en el SENA, en los estudiantes y aprendices más comprometidos y que lleguen a trabajar por reivindicar el que el SENA siga siendo la entidad más querida por los colombianos.